Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos con Kung Fu Strike. Este es el segundo vídeo, hacía mucho tiempo que no lo jugaba, no sé, hará mejor un mes o un mes y pico, porque empecé a jugar a Winter Entis Mask, la novela visual, y por no saturar el canal con diferentes juegos, pues decidí apartar este y el de Alien. Ahora que ya hemos acabado Danganronpa, vuelvo a retomar estos títulos. Sé que este no es un juego popular, en absoluto, no lo es, pero bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, ya que lo empecé, pues quiero superarlo. Vale, pues creo que nos quedamos aquí, ¿no? Sí, eso es, porque ahí pone Nueva. Vale. Ya ni me acuerdo de cómo se manejaba, eh, ojo. Movimientos y mejores, salud máxima, equipo nada. Pues a empezar. El maestro Mo está practicando allí, en la arena del loto. Ya no puedo acompañarte más, ahora te quedas a solas. Soy el general Lo. Traigo órdenes de tomar este templo para utilizarlo como fortaleza contra la rebelión. Por fin has llegado, Lo. Esta montaña es como un loto y el templo es el rocío de sus pétalos. Si quieres mover el rocío, haz que la flor tiemble. Has llegado a este templo sobre el viento del destino. Como lo hicieron estos pétalos de loto que quieres arrebatarme. Bueno, seguro que es usted. Uy, va. ¿Pero de qué habla, flores, pétalo de loto? La edad le está volviéndose ni el anciano. Tengo que apoderarme del templo. Agitaré esta flor de loto. Joder, pasa esto tan rápido. Hablas mucho para ser tan insignificante. Te ayudaré, pero solo si consigues derrotarme. Pues nada. Que viejo más feo, eh. Es que no me acuerdo ya de los comandos. Hace tanto que lo jugué. Y el cabrón me va a dar... Me va a dar sopa con ondas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no me gusta. Esto es nuevo. Uf, 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 uf. He muerto, ¿no? Tengo que evitar los círculos de energía. Le he quitado como media vida, eh. Ahora ya sí que he muerto, ¿no? Vamos a volver a intentarlo. Hemos empezado mal, eh. Vale. Uf, le doy al que creo este que es de protegerme, pero... Toma, cabrón. Muy mal, eh. Como se me ponga jodida la cosa, no me pongo ni colorado y... Y me lo pongo fácil, eh. Toma. Tengo que tener cuidado de no entrar. Hostia. Entré en el puto pozo ese. Una pena que no pueda recuperar vida, tío. Me ha follado, me ha follado, me ha follado, ¿no? Venga, hombre. Me ha esquivado el superataque que le he hecho. ¿Qué hago? ¿Lo pongo normal o en fácil? Venga, lo intento otra vez en normal. A ver, pedazo de cabrón, cabezón, hijoputa. Toma, cabrón. Madre mía, esto es peor que el Sekiro, eh. Venga, tío. Venga, hombre. ¿Qué pedazo de contraataque me hace el cabrón? Nada. Tengo ya ganas de que me mate para ponérmelo en fácil. Venga, sí. A la fácil. Toma, cabrón. Es que cuando se pone en rojo, en teoría es cuando puedes hacer los contraataques y las esquivas, pero este hijo de puta pues no lo hace. Y ojo, que los tengo puesto en fácil y no voy para nada bien, eh. Venga, tío. Que no estaba encima del pozo, ¿vale? Toma. Que cabrón. Me ha esquivado el ataque fuerte que le he hecho. Mira, al menos me he curado, tío. No, 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 no. Qué hijo de puta. Es que claro, es que... No le puedo vencer si él, mientras le esté haciendo el ataque, me pone el círculo justo debajo, es que... tío. Toma. Vamos, no ha sido para nada fácil, pero para nada. Nuevo objeto desbloqueado, abrigo maravilla. Bueno, en fin, se encuentra bien maestro, no quería herirle. ¿Por qué se niega a ayudarme? He perdido. Puede que consigas detener a la rebelión durante un tiempo. Ya es tarde para eso, general L, o mejor dicho, príncipe en lao. ¿El destino del imperio de qué está hablando? Pobre príncipe que tampoco sabe. Desde que te exiliaste se han ocurrido muchas cosas. En la tumba escondida de las profundidades de la montaña encontrarás las respuestas que buscas. Date prisa, pues unas asesinas de tierras extranjeras merodean por estas montañas. Y me dan una B. Demasiado mandado para la basura que es. La leche. ¿Y esto? Desafío. Entrada a la tumba. Pero estos desafíos... No sé, digo, lo mismo son como el modo historia. No sé. Vamos a ponerlo en normal, a ver el equipo. Rompe la defensa del enemigo y consigue 20 puntos de daño adicionales. Reduce el daño de proyectiles y explosiones en un 25%. Vale, pero... Yo no tengo dineritos. Lo vamos a poner en normal. El maestro Mo cayó inconsciente en los brazos de Lo sin conseguir acabar de explicarle los peligros a los que se enfrentaba. Pero Lo sabía que el maestro Mo era un hombre sabio y decidió retrasar la captura del templo. En vez de eso, partió a explorar las tumbas misteriosas. Parece que alguien ha llegado antes que yo. ¿Saqueadores de tumba o acaso la escoria rebelde? ¡Nos atacan! ¡Acabad con él! Parecía que tenía la cabeza de una persona en las manos. Bueno. Bueno, ¿y estas bombas? Toma. ¡Mierda! ¡Toma, cabrones! ¡Ajá! Bueno, me puedo curar, ¿no? Ah, bueno. Eso es para... ¡Hijos de puta! Lanzándome bombas los cerdacos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto, tío? ¡Hala! ¡Venid, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mierda, tío! ¡Hombre! Pues le he quitado un poquito, pero no mucho, ¿eh? Tomad, tomad. A ver. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo me lo has devuelto, eh, tío! ¡Hombre! ¡Me cago en la leche! ¡Toma! ¿Qué te crees? Que no sé... Lo voy a volver a intentar. Voy a estar en este juego intentando cada pantalla cuatro veces. Ya verás. ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Qué jodas! ¡Vale, tío! ¡Es que no paro de esquivar! ¡Claro, tío! ¡Es que os estáis pasando un huevo, ¿no? ¡Es que me están rodeando de una manera! ¡Venga, hombre! ¡Que las putas bombitas! ¡Vale, tío! ¡Vale! que mal me sale lo de las bombas lo intentaré una tercera vez pero vamos, esto se va a hacer más aburrido que otra cosa fin es que no puede ser, porque es que tengo que ir a saco porque si intento protegerme de los ataques ya habéis visto que es que hacen uno detrás de otro milésimas de segundos que fracaso, que fracaso de partidas esta está pasando igual que con el cabezón de antes me está pasando igual que a la tercera que lo intento es la peor que se me da y con una diferencia abismal no sé, honestamente ni por qué lo intento a ver ya estoy muerto, ¿no? nada fácil muy bien, chavales y ya está que para qué complicarme, ¿verdad? para qué complicarme yo creo que directamente ya a partir de ahora todo lo voy a hacer fácil y punto vamos a cogerme las cositas blancas estas que algo cura es que honestamente no sé cómo esquivar vale pero no sé ¿para qué? estoy en fácil, ¿eh? y voy fatal pero fatal pero fatal hijo de la gran puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta muerto muerto, muerto estoy, muerto estoy ¡ahí! 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 Ahora mira que rico Hostia Yo pensaba que era el final de la pantalla Yo pensaba que era el final de la pantalla Chavales Y no Era ella Nuevo movimiento Sello de Buda Y ya está Salir de la fase Y una D A ver Que movimientos hemos conseguido Defensa aérea Que no puedo comprar ¿Verdad? Claro Pues ya está Y en equipo Claro, si es que el problema de estas cosas Es que he utilizado cientos puntos de salud para resucitar a la una de entre los muertos Y solo se puede usar una vez Es que vamos, ni de puta coña El rayo de ruptura este es algo que no sé yo Si es algo permanente o no Va, venga, me lo voy a comprar Y ya está Y ya está Ya que tengo el dinero Uy Pues venga, me lo pongo en fácil Porque ya me tienen hasta el nabo Lo entra en la tumba Aquí ocurre algo Furia de la bomba Muy bien No sé, pensaba que esas estatuas a lo mejor se rompían Que estos cabrones con las putas bombas vienen duros Qué cabrones, ¿eh, macho? Hostia, hostia Hostia Hostia, ¿qué está pasando aquí, eh, chavales? Que si lo tengo puesto en fácil y tampoco me lo paso Ya... Es para echarse a llorar, ¿eh? Que no me deje ni esquivarlo, tío Bueno, te quiere morir, tío Cabrón Toma, hijo de puta Onda defensiva Vale, pues ya me paso la pantalla, ¿no? Y eso que me la he puesto en fácil Y está un pelo de morir En más de una ocasión A ver, 1400 de dinero, ¿no? Bueno, esto ya está adquirido Eso de ahí Pues nada, pues a continuar Porque en mi ejército igual Tengo dos guardias Pero no puedo todavía comprar nada, ¿no? Y en fácil pocas cosas se me van a desbloquear, ¿eh? La cripta Tomas, cabrones A ver, ¿qué pasa aquí? Uy, 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 uy Aquí se están poniendo Aquí se están poniendo serios, ¿eh? Algunos A ver Buf, 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 eh Estamos en fácil Mira, parece que al menos salgo de Mierda Es que hay algunos ataques que, aunque estén en rojo, es que no me los protejo, me cago en la puta. Tomad, cabrones. Vamos, que ya queda poco. Venga, venga, venga. De puta madre. Algo más que recoger por aquí. Ah, mira, dos monjes para invocar. Guay. Pero es difícil, eh, macho. Esto es difícil. A ver, mi ejército. Dos monjes. Sí, claro, también quiero invocar a dos monjes. A ver, movimientos y mejoras. Defensa aérea. Mientras estés en el aire. O vale. O ya está, os una más. A ver, vaya, esta tarea se está complicando. Primero me ordenan que acabe con un anciano y ahora con uno joven, pero atractivo. Debería cobrar el doble. Jijiji. La asesina de Saa. ¿Qué haces aquí? Parece que mi reputación o tal vez mi belleza me precede. Aún así no tiene sentido que te cuente mis planes. Total, voy a matarte. Ja. Hostia, ¿qué pasa aquí, tío? No sé, chicos. Estaré haciendo mal las esquivas o algo, ¿no? A ver, toma. O sea. Me esquiva. Vaya, bien, 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 bien. Me estaba esquivando hasta los especiales, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Vaya. A ver. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, qué rico! Toma, hija de puta. ¿Qué se me separan dos? Ya lo que me faltaba. ¡Uf! Toma, hija de puta. ¡Joder, macho! No consigo darle con los especiales, ¿eh? Yo creo que está súper fatal medida la dificultad de este juego, ¿eh, chavales? Es que... Es que estoy en fácil, tíos. O sea, me parece que está medidísimo muy mal la dificultad. Que yo podré ser mal jugado. Venga. Vale, digamos que lo soy. Pero, tío, que para fácil debería de ser para retrasados mentales. Me cago en su puta madre. Venga, hombre, la mierda que me haces. ¡Ah, Dios! Toma, hija de puta. Toma, hija de puta. Es que... ¿Para qué me lo pones en rojo para que me proteja? Si decides que se contraataque, no lo vas a hacer. Es que es como eso. ¿Le estoy haciendo el contraataque a la hija de puta? ¡Ah! Toma, hija de puta. Me cago en Dios. Me tienen en una tensión. ¡Ah, hija de puta! Menos mal que me he comido ahí el arroz. Me vais a cagar. ¡Hija de perras! Destello sombrío. Y un D. Pues nada. Siguiente pantalla. Entrada a la tumba. Los guardas. ¿Qué habrá venido a buscar Sha en esta vieja tumba? ¿Qué secretos se esconden entre estas polvorientas paredes? Los guardas. Bueno, 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 bueno. A veces se me queda como medio, como medio bloqueado esto, ¿eh? Tomad, cabrones. Tío, me están haciendo un puto sándwich. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Tampoco el duro un poquito. Toma, cabrón. ¡Venga tío, pero si te lo he esquivado! ¡Qué juego más por diosero, de verdad! ¡No más, cabrones! ¡Joder, es que me tenéis hasta la polla! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Toma, hijo de puta! ¡Esos pisotones que pega el hijo de puta! ¡Esos pisotones que pega que no se pueden esquivar! ¡Toma, cabrón! ¡Anda! ¡Anda a pastar! ¡Rayo de ruptura nivel 2! ¡Qué poquito dinerito que tengo! ¡Es que no me sirve para nada lo que tengo! ¡Claro, es que en fácil te dan mucho menos! ¡Rayo de ruptura de nivel 2! ¡Que tendría que gastarme un dinero que no me voy a gastar! ¡Así que... ¡Siguiente pantalla! ¡Uh! ¡Esta vez no ha habido texto! ¡Hala! Así tengo que pelear, ¿no? ¡Cabrones! ¡A ver qué os pasa, eh! ¡Vamos a ver! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ey, ey, ey! ¡Necesito curas! ¡Necesito curas! ¡Necesito curas! Lo siento, yo no puedo prever Donde van a caer las putas bombas Que es que además es caer y explotar, ¿sabes? O sea, yo no puedo Adivinar eso Que pedazo de mierda de juego, chaval Pasa que me soy un cabezota Y me lo quiero pasar todo lo que Llega a mis manos Es que me van cayendo una bomba Tras otra, chaval Las propias bombas se empujan entre ellas Y solo tienen una dirección a la que ir Que es la dirección a la que estoy yo Es que manda huevos Nada Es que no puede ser, tíos Es que no puede ser Es que lo de este juego Es de puto juzgado de guardia, ¿eh? Madre mía Me joden Me joden el ataque, tío Es que... Es que... Es que... O sea, ¿os habéis dado cuenta De la carambola que ha hecho el hijo de puta De la bomba? ¿Todo para darme? Es fácil, tío En la dificultad más sencilla Madre mía, chavales Menos mal que este juego No es muy popular en el canal Y no me extraña, ¿sabes? Con la pedazo de basura inmunda que es Pero es un juego que es que Es que lo estoy viendo O sea, es que O lo abandono ya en este vídeo O lo voy a abandonar más adelante en otros O sea, es que No puede estar más claro Este juego está roto O sea... Es que lo he dicho Es que no puede ser Que las mecánicas de este juego Estén así ¿Os habéis dado cuenta? ¿Todos los enemigos disparándote a la vez? En fin A ver Me ha desaparecido el hijo de puta al que iba a pegar Cada vez peor Cada vez peor Cada vez peor La última vez que lo intento Si me lo paso Lo dejamos aquí Y en el próximo día Continúo el juego Si no me lo paso Desinstalo esta basura del ordenador Y hago como si nunca hubiera existido ¡Ay! ¡Ay! Es que podría decir Mira, yo voy aquí andando Voy así andando Los voy esquivando Y que los maten las propias bombas Creo que las bombas a mí también me caen Vamos, 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 vamos He ido a darle Una puta patada A la bomba Para matarle Se acabó chavales Hemos acabado Kung Fu Strike Pollas Espero que os haya gustado el vídeo Porque a mí no Me ha parecido un juego terrible O sea, fatal Muy malo Muy malo en todos los sentidos No acierta en nada La ambientación Que es un pelín Por lo que puede salvarse Es sumamente minimalista Para la ambientación oriental Que te quieren dar Los diseños de los personajes Son de Primera generación de Playstation 2 O sea, es Pura basura Infesta Este título No Os gastéis Ni un miserable céntimo En semejante mierda ¿Vale? Está mal medido todo Está mal medido La dificultad Los ataques Los contraataques Todo 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 está mal hecho En este juego Todo Así que bueno Si al menos este vídeo sirve Para que os alejéis De esta mierda Pues Al menos habrá tenido Un poco de sentido Mi sacrificio En fin Sea como sea Si al menos Habéis visto hasta aquí Que menos que darle un like Al vídeo ¿Verdad? Compartirlo Y Dejadme algún comentario Hasta la próxima ¿Verdad?